Buenas compañeros, hace una semana hice un vídeo donde os explicaba cómo contratar Netflix, Disney Plus, Spotify, HBO, una serie de plataformas a unos precios espectaculares. He recibido muchísimos mensajes sobre ese vídeo, mensajes, correos, donde no se acababan de fiar de los precios, por qué los precios eran tan baratos, por qué esos precios... La página es esta, Going Boost es la página, os pondré la dirección exacta con nuestro enlace en el primer comentario fijado y aparte un código promocional que en la primera compra tendréis un 10% de descuento. Vamos a pasar a explicar por qué estos precios, lo que estamos haciendo al contratar Netflix, Disney Plus, Spotify o lo que contratemos con esta gente es contratar perfiles. O sea, lo que estás haciendo, digamos, para decirlo de una manera, es contratar un perfil y ellos te dan un usuario, te dan el usuario, la contraseña y el perfil que tú puedes usar. ¿Vale? Entonces, por eso los precios tan económicos, porque como podéis ver, Netflix está desde 3,58 al mes, Disney Plus desde 2,08, Spotify, que no te salen anuncios y que puedes utilizar Spotify, 1,83 euros al mes, bueno, luego una serie max, como comentaba, 3,67 y luego otra, una serie de plataformas, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, vamos aquí, vamos a... y iniciamos sesión, aquí al iniciar sesión ponemos el correo, si al poner el correo ya estamos registrados, nos pedirá la contraseña y si no nos mandará un código para validar a nuestro correo. Si ponemos un correo, por ejemplo, info.vitabyte.es, le doy a continuar y aquí te mandará un código y quedarías registrado. Bueno, y aquí lo tengo, que ya lo tengo logueado, como podéis observar, rrss.vitabyte.es, que es nuestro correo aquí del canal. Y aquí, ¿qué aparecerá? Primero de todo, si lo quisiéramos suscribir, bueno, vamos a ver, por ejemplo, Netflix, 3 meses, 6 meses, 12 meses, un perfil o 5 perfiles. Aquí, por ejemplo, iríamos, aparte de esto, si añadimos el código rrss, aplicar y serían 10,79, 3 meses. Si, por ejemplo, queremos contratar 6 ya con el código, serían 20,69. Y si lo queremos un año con el código promocional del 10%, serían 38,69 tener un perfil de Netflix, un perfil de Netflix. Por eso lo que estás contratando es un perfil. Por eso esos precios que son, ya os digo, de locura. Porque si personas que solo lo necesitan para una persona, si no podéis contratar 5 personas, pero ya sería un año, por ejemplo, 3 meses, 5 personas con el 10% serían 53,96. Pero ya tenemos 3 perfiles, ¿vale? Por ejemplo, en Disney, pues iríamos, que es el que tengo contratado yo, comprar ahora, y sería, este ya solo te deja la opción de un año, 12 meses, un perfil, 24,99. Y si introducimos el código promocional nuestro, rrss, iría a 22,49. Eso es lo que ya habíamos comentado en el otro vídeo. Aquí, por ejemplo, Spotify, si queremos no tener anuncios y tener el Spotify contratado, pues serían 21, pues quedaría sobre 20 euros lo que es contratar Spotify, ¿vale? Luego hay un apartado, un apartado aquí donde tienes tus suscriptores. ¿Qué pasa cuando tú lo compras, cuando tú lo contratas? ¿Qué es lo que pasa? Pues aparece en suscripciones lo que tienes suscrito. Yo tengo, como os comentaba, el Disney Plus y te mandan la cuenta de correo, la contraseña, que no se ve, y el perfil que puedes utilizar, el número de perfil y el tiempo que te caduca. Muy sencillo, muy fácil. Aquí tienes soporte, soporte técnico si necesitas, grupos y renovar si lo quieres renovar si te está caducando. Muy, muy, muy sencillo. Bueno, y este es el motivo por el que es tan económico contratar una de estas plataformas para poder ver cualquier cosa en la tele. Ahora ya no hay excusa de que es caro o de que no es caro. Es muy fácil. Hay gente que me dice, no, pero esto no se puede compartir. Funciona perfectamente. Yo lo estoy utilizando, ya lo habéis visto, lo estoy utilizando. Y funciona perfectamente y no sé por qué o cómo o por qué funciona, pero funciona y os ahorramos mucho dinero porque los precios son realmente bajos. Nada, espero que os haya quedado claro todas las cuestiones que tenían de por qué y cómo hacerlo. Os pondré el enlace y el código promocional fijado en el primer comentario. Y nada, espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo.